¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que Galileo fundó la ciencia moderna hace 400 años, con los experimentos que alguna vez le hemos comentado aquí, la sociedad humana ha tenido que acostumbrarse a un diluvio cada vez más tupido de tecnología verdaderamente fabulosa. Inicialmente esta tecnología llegaba con relativa lentitud. Por ejemplo, los primeros relojes más o menos exactos de péndulo. Este invento que parece inofensivo cambió de manera espectacular el ritmo de vida de todo mundo. Por primera vez se hacía posible medir el tiempo en minutos con razonable exactitud. Esto permitió mejorar el comercio. Se podían establecer horarios fijos, precisos, acordados por todo mundo, para iniciar o terminar negociaciones comerciales, por ejemplo. Esto a su vez abrió el camino para mucho de lo que ahora llamamos comercio moderno, incluso a nivel internacional. El funcionamiento de las bolsas de valores respeta ciertos horarios. Y esto comenzó a ser posible gracias a la invención del reloj de péndulo como consecuencia de uno de los primeros descubrimientos científicos que hizo Galileo. Ya platicaremos de los péndulos en otra ocasión. El ritmo de desarrollo de la tecnología al principio fue muy pausado. A lo largo de la vida de una persona, y en aquella época la gente en promedio vivía 40, 50 años cuando mucho, sí se podían... Podía uno experimentar una o dos revoluciones tecnológicas más o menos importantes. Con el paso de los años, este proceso empezó a acelerarse de manera verdaderamente espectacular. Y bueno, cuando verdaderamente estalló fue en el siglo XX, como consecuencia del desarrollo de la alta tecnología basada en nuestro entendimiento del funcionamiento de la materia y del mundo a nivel microscópico. Fue gracias a que empezamos a entender el funcionamiento, que descubrimos primero que existen los átomos y que muy poco tiempo después descubrimos cuál es su estructura, cuáles son las reglas que gobiernan su comportamiento, etcétera, que logramos desarrollar la mecánica cuántica, también desarrollamos la teoría de la relatividad, se desarrolló la biología molecular. Gracias al desarrollo de estas tecnologías fue posible, entre otras cosas, el desarrollo a su vez de la radio y la televisión, que por primera vez nos permitieron comunicaciones prácticamente instantáneas de cualquier punto del planeta a cualquier otro punto del planeta. El desarrollo de la tecnología en ese intervalo se aceleró de una manera verdaderamente enloquecedora, al punto de que en el intervalo de una vida uno podía experimentar varias instancias de desarrollo tecnológico. Muchos de ustedes probablemente recordarán los viejos discos fonográficos de pasta, de baquelita, por ejemplo, que funcionaban a 78 revoluciones por minuto. Esos discos fueron reemplazados por los discos de acetato de 33 y media revoluciones por minuto. En un disco de poco más de 30 centímetros de diámetro podía uno meter una hora de música estéreo de alta calidad. Luego vino el disco compacto que eliminó los ruiditos parásitos que afectan a las tornamesas clásicas de acetato. Todavía conozco a mucha gente que adora los discos de acetato. La realidad es que yo no los extraño. El sonido es un poquito mejor, un poquito, pero los ruidos continuos de polvo y descargas estáticas, etc., molestaban mucho. Eso desapareció con el disco compacto y ahora el disco compacto está amenazado por los sistemas electrónicos. En el intervalo de una vida, y nada más en lo que a reproducción de sonido se refiere, hemos vivido varias revoluciones tecnológicas. Ahora, las revoluciones que más han impactado a la sociedad humana son menos tangibles. La tecnología ciertamente ha cambiado nuestra vida de una manera poderosísima, pero lo que realmente ha cambiado nuestras vidas de manera profunda ha sido el desarrollo de nuevas ideas, de nuevos conceptos, conceptos que frecuentemente nos obligan a replantearnos lo que creemos saber sobre la naturaleza del mundo y sobre nuestra propia naturaleza. Esos son los cambios que realmente han sacudido de manera profunda la sociedad humana. El reconocer, por ejemplo, que de manera demostrable sabemos que el universo tuvo un origen es algo verdaderamente imponente. Es algo tan grande que no lo hemos podido absorber todavía. Es algo que apenas estamos empezando a medio entender. Apenas estamos tratando de digerir la idea de que el universo entero, todas las cosas que existen, tuvieron un origen y tuvieron un origen en una situación verdaderamente espectacular. Toda la materia del universo metida en un objeto infinitamente más pequeño que el punto de una I. De toda la materia y la energía del universo. apenas estamos tratando de absorber eso cuando resulta que es probable que existan otros universos, otras realidades. Es probable. Todavía no se ha podido establecer. Todos estos conceptos, aunque no afectan directamente a nuestros valores individuales y colectivos, sí le ponen una muy buena sacudida. El saber que el universo, el saber que es cierta la frase del señor Haldein, un biólogo que se dedicó a hacer divulgación a mediados del siglo XX, él dijo alguna vez que el universo no solamente es más extraño de lo que sabemos, sino más extraño de lo que podemos saber. Ver que esa frase tiene mucho de realidad, que la naturaleza del mundo es mucho más misteriosa, que vaya, que la naturaleza de esta mesa que tengo enfrente, del aire que tengo enfrente, es mucho más misterioso de lo que habían imaginado todas las generaciones del pasado, automáticamente, sin proponérselo, pone en tela de juicio todos los valores que tenemos en la actualidad. Por eso ahora reexaminamos valores sociales de una manera más ágil, porque hemos aprendido a desconfiar en nuestra intuición, una intuición que se basa en nuestra propia experiencia y en la experiencia acumulada de las generaciones anteriores. Sabemos que muchos de los valores y perspectivas que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, son cosas valiosas que merece conservarse, pero no todo. Examinamos ahora con mayor frecuencia lo que creíamos sobre la naturaleza del mundo, sobre nuestra propia naturaleza, sobre lo que es bueno, lo que es malo para nosotros, gracias en buena medida a ese papel indirecto pero profundamente liberador que ha tenido la ciencia. Si ahora estamos reexaminando el rol de la mujer en la sociedad, si estamos replanteando el comportamiento que tiene la sociedad hacia grupos minoritarios de todo tipo, es en buena medida, por el ejemplo que nos ha puesto la física, por ejemplo. Y no es que la física hable de valores sociales, es que la física y la química y la biología lo que nos revelan es que el mundo no es lo que creemos, que si queremos entender al mundo tenemos que volver a ver lo que ya habíamos visto pero con otros ojos y con esa misma lógica luego nos estamos viendo a nosotros mismos. Es algo en lo que hemos insistido con frecuencia en este espacio, que uno de los... el primer regalo que le da la ciencia a la sociedad humana es la tecnología que desde luego fabulosa, de allí viene toda la increíble riqueza de la sociedad humana pero eso es solo el comienzo. El segundo regalo que es más trascendente es nuestra capacidad para contemplarnos a nosotros mismos con otros ojos, tanto como individuos como colectividad. Algunas ideas a lo largo de la historia de la ciencia han resultado ser espectacularmente conmovedoras, sacudidoras, rompedoras en el buen sentido. Nada más agarrar y romper las cosas por romperlas, no. Acuérdense de lo que decía el rey Bradbury en Fahrenheit 451. Esencialmente, a final de cuentas, todo mundo cae en cualquiera de dos categorías, los que queman y los que construyen. Nosotros proponemos aquí construir, no destruir, pero bueno, a lo que voy es a que una de las ideas que más nos ha obligado a replantearnos la naturaleza de la realidad y automáticamente a reevaluar nuestros valores sociales, tiene que ver con la naturaleza del espacio y del tiempo. Por mucho tiempo llegamos a creer que el universo es todo lo que existe y todo lo que puede existir. Llegamos a creer que es infinito, que es eterno, etcétera, etcétera. Sabemos que no es eterno, es muy probable que no sea infinito y parece ser que no es todo lo que existe. ¿Cómo podemos extender nuestra perspectiva más allá de los límites mismos del espacio y del tiempo? ¿Cómo saber si el universo que es la colección de todo el espacio y de todo el tiempo es todo lo que existe? Tenemos que acercarnos a ver la naturaleza del espacio y el tiempo de cerca, algo que no empezamos a hacer sino hasta Einstein. El espacio y el tiempo eran características de la materia, no eran objetos en sí mismos que tuvieran características propias. Lo que nos enseñó Einstein es que el espacio y el tiempo tienen existencia como entidades y tienen características, pero no por separado. Espacio y tiempo son dos aspectos, dos elementos complementarios del mismo elemento fundamental, el espacio-tiempo. Si estudiamos la naturaleza del espacio-tiempo, para eso tenemos la teoría general de la relatividad, podemos empezar a atisbar en la estructura matemática de la teoría de la relatividad la posibilidad de la existencia de otras realidades, realidades que van más allá de nuestra experiencia. la teoría general de la relatividad por eso se ha convertido en uno de los elementos más importantes en la historia de la humanidad, uno de los elementos de las herramientas intelectuales más poderosas, más trascendentes y más liberadoras en la historia de la humanidad. Bueno, gracias a la teoría de la relatividad sabemos que el universo tuvo un origen, gracias a la teoría de la relatividad tenemos una idea más precisa de cómo ha sido el desarrollo de la historia del universo. y la teoría de la relatividad apoyada también con la mecánica cuántica podría revelarnos si el universo realmente es todo lo que existe. Es por ese camino, por la relatividad y la mecánica cuántica que podemos tratar de salirnos del cosmos cuando menos en teoría. Todas las predicciones de la teoría de la relatividad han sido vigiladas de cerca desde su establecimiento en 1919. La primera versión de la relatividad general salió en 1916, en 1919 salió la primera observación que la confirmaba y de entonces para acá esta teoría ha sido sometida a una de las pruebas más incansables, casi, casi diría yo terribles en la historia de la intelectualidad humana. Ya sabe que los científicos cuando quieren mucho una teoría lo primero que hacen es tratar de romperla con la idea de que si no se rompe es porque vale la pena una teoría que vale la pena es una teoría que no que no falla ninguna de sus pruebas. Entonces se buscan teóricamente se buscan circunstancias en las cuales uno pueda demostrar que la teoría de la relatividad falla y luego se trata de hacer una observación o un experimento para ver si de veras falla y hasta ahora que no sabe no ha fallado. Bueno, uno de los asuntos que más tiempo tiene en la lista de pendientes de las personas que trabajan con la teoría de la relatividad es el de los agujeros de gusano. esta idea aparece por primera vez en un trabajo teórico que realizó Einstein en colaboración con Nathan Rosen que en aquella época era un investigador bastante más joven. La idea es la siguiente el espacio-tiempo es flexible lo que nosotros llamamos gravedad es consecuencia de una distorsión en la naturaleza del espacio y del tiempo en la forma misma del espacio y del tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa por ejemplo que las leyes de movimiento de Newton que funcionan también en el espacio normal son alteradas cerca de cualquier objeto grande cualquier objeto que esté hecho de muchos átomos la materia es una forma súper condensada de energía en el ratón de mi computadora que es ligerito hay suficiente energía para destruir todo el centro de la República Mexicana si de golpe se convirtiera este ratón todo el ratón en energía quedaría quemado el centro de la República Mexicana o verdaderamente espectacular bueno la teoría dice que en cualquier lugar en donde exista una gran concentración de energía la estructura del espacio-tiempo estará deformada ¿cómo sé yo que la estructura del espacio-tiempo está deformada alrededor de la Tierra? he hecho cálculos y encuentro que en el espacio normal un objeto que recibe un empujón se mueve en línea recta y permanece moviéndose en línea recta hasta que recibe otro empujón pero ¿qué pasa si yo le doy un empujón a un objeto que está cerca de la Tierra? si el empujón es suficientemente fuerte el objeto se mueve trazando círculos alrededor de la Tierra entra en órbita de hecho con cualquier empujoncito el objeto entra en órbita alrededor del centro de la Tierra claro que si el empujoncito es muy chico la forma de esa órbita hace que el objeto en su camino para pasar cerca del centro de la Tierra se encuentre con la superficie de la Tierra y choca pero si el empujón es lo suficientemente grande el objeto queda dando vueltas alrededor de la Tierra si yo me meto en una caja de un elevador completamente cerrada sin ventanas y me dan un empujón en el espacio normal yo encuentro que estoy flotando dentro de la caja del elevador no hay ninguna fuerza que me haga bajar subir o pegarme alguna de las paredes y mientras el elevador se mueva a velocidad constante en el espacio normal en línea recta yo me quedaré flotando en el centro del elevador si eso pasa alrededor de un objeto grande como la Tierra si me dan un empujón yo voy a sentir lo mismo voy a sentir como si me estuviera moviendo en línea recta velocidad constante junto con la caja yo flotaría dentro de la caja sin pegarme a las paredes que es lo que le pasa a los astronautas en la Estación Espacial Internacional es solo hasta que se asoman por la ventana que se dan cuenta que esa trayectoria que ellos sienten en línea recta en realidad es una curva alrededor de la Tierra todas las leyes de movimiento otro día lo discutimos tiene que ver por cierto con esa super excelente película que se llama Gravedad alguna vez tuvimos una discusión que por cierto puede usted encontrar en nuestra página web más bien en nuestro canal de YouTube tuvimos una discusión con un físico que usted conoce Gerardo Herrera a todos nos gustó la película y la platicamos mucho bueno la cosa es que el espacio-tiempo está distorsionado cerca de un objeto que tiene una gran cantidad de materia o una gran concentración de energía esa energía puede manifestarse en forma de materia tangible o de otras formas el caso es que si usted logra distorsionar lo suficiente al espacio-tiempo el espacio-tiempo se puede perforar como si fuera una tela y puede llegar a suceder que esa perforación haga que se estire el espacio-tiempo imagínese que el espacio-tiempo es como una tela que los objetos de tres dimensiones son en realidad sombras de dos dimensiones en esta metáfora que se usa mucho la superficie sobre la que se proyecta esta sombra es el espacio-tiempo y esta superficie es muy flexible si yo aprieto con el dedo con mucha fuerza en un punto del espacio-tiempo esa zona del espacio-tiempo toma forma de cono y si le empujo un poquito más puedo llegar a romper el espacio-tiempo si yo tomo la punta de ese cono y la estiro y la pego a otro extremo de esta superficie plana que es el espacio-tiempo yo genero lo que se llama formalmente un puente de Einstein-Rosen cualquier objeto que se cae por ese agujero teóricamente debería salir por otro lugar del espacio-tiempo esto es lo que aparece en la película Interestelar y se da incluso una explicación breve pero precisa de cómo se ve un agujero de gusano desde desde nuestra perspectiva como seres tridimensionales la película por cierto tenía como asesor entre otros a Kip Thorne un físico de muy altos vuelos que acabó poco tiempo después ganando un premio Nobel por otro trabajo que también describimos en este espacio el caso es que los agujeros de gusano aparecieron como una posibilidad teórica en la década de los 30 cuando comenzaba Einstein a explorar la naturaleza de su propia teoría con la ayuda de otras personas por ejemplo de Nathan Rosen que por cierto aparece el personaje de Nathan Rosen y también de el señor Podolsky otro día platicaremos de de Podolsky en una película cómica que se llama Fórmula para Amar que es una de las pocas películas en donde aparece supuestamente Einstein bueno regresando al tema si la teoría de la relatividad es correcta los agujeros de gusano deberían existir de alguna manera no es claro si realmente existen o no hay una discusión muy intensa entre los expertos desde hace varias décadas sobre si los agujeros de gusano pueden existir o no de existir podría uno transportarse a cualquier punto en principio a cualquier punto del espacio-tiempo utilizando un agujero de gusano que es un poco lo que se propone en la película Contacto otra película basada en una novela en donde también interviene un científico importante en este caso Carl Sagan la película está un poquito distorsionada desde la perspectiva de la gente de la tierra la cápsula en pasa por el centro de la máquina transportadora sin que nada ocurra en todo momento se ve caer esta cápsula lo que sucede desde la perspectiva del interior de la cápsula es que esta cápsula entra en un túnel de espacio-tiempo que la lleva a un lugar muy lejano y en un tiempo casi casi cero desde la perspectiva de la tierra pero muy largo desde la perspectiva de la persona que va adentro esa cápsula hace todo el viaje la cápsula va hasta un rincón muy lejano de la galaxia permanece varias horas en ese lugar y luego regresa y desde la perspectiva de la tierra la cápsula no se movió prácticamente y en todo momento fue visible para la gente de la tierra el intervalo en el que estuvo fuera del espacio-tiempo terrestre desde la perspectiva de la tierra fue increíblemente pequeño eso en principio podría ocurrir también podría ocurrir lo que se plantea en la novela en la película Interestelar busque por cierto los libros de divulgación de Kip Thorne se escribe K-I-P el nombre Kip K-I-P y el apellido es T-H-O-R-N-E no se confunda tiene un libro de gravitación que es probablemente el mejor texto que hay el mejor texto universitario sobre la teoría general de la relatividad y es un libro muy denso es un libro para para espíritus aventureros necesita usted saber bastantes matemáticas y física para poder para que le valga la pena ojear ese libro pero Kip Thorne tiene varios libros de divulgación buenos muy bien escritos y habla de los agujeros de gusano le digo todo esto porque por mucho tiempo se pensó que los agujeros de gusano eran en cierto modo tonterías fábulas cosas que pues sí dice la teoría de la relatividad que deberían existir pero la realidad es que nadie creía que pudieran que pudieran ser ciertas que pudiera realmente existir un fenómeno como el de los agujeros de gusano en el universo pues acaba de ser publicado un trabajo teórico que está empezando a generar un montón de discusión entre los expertos en la teoría general de la relatividad este trabajo fue realizado por un investigador español el doctor Vlásquez Salcedo en colaboración con el doctor Cristian Knol Eugen Radu trabajan personas de España de Portugal de varios puntos de Europa en este en este proyecto lo que hicieron estos investigadores fue tomar las matemáticas básicas de la relatividad que describen la posible existencia de los agujeros de gusano y le agregaron como parte de todo este proceso un componente que viene de la mecánica cuántica que se llama la ecuación de Dirac la ecuación de Dirac describe la estructura del electrón que es un objeto del mundo de la mecánica cuántica pero incorpora principios de la relatividad se ha dicho por todos lados que la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica no se llevan entre sí la realidad es que si hay puntos de contacto entre la relatividad y la mecánica cuántica son muy pocos y uno de ellos quizá el más importante es precisamente el trabajo que hizo Paul Dirac la ecuación de Dirac la ecuación del electrón de Dirac la cosa es que cuando usted considera a la hora de construir un agujero de gusano teórico a la ecuación de Dirac resulta que parece ser que sí se podrían crear agujeros de gusano microscópicos por donde podría pasar un electrón hasta el momento todas las construcciones teóricas que pretenden describir agujeros de gusano dicen también que en el momento en el que un objeto por ejemplo usted se trata de meter por un agujero de gusano y al momento de entrar por el agujero de gusano la presencia de usted de la materia que lo construye rompe el agujero de gusano y lo que consigue usted es caer en el interior de un pozo negro donde queda inmediatamente destruido parece ser que los agujeros de gusano estables podrían existir de manera natural a nivel microscópico si esto se logra confirmar si este trabajo teórico convence a la colectividad entonces comienza a verse a la distancia la lejanísima posibilidad de que quizá se podrían construir agujeros de gusano grandes por donde podría pasar una persona o una nave de pronto esa deja de ser nada más fantasía para escritores de ciencia ficción y comienza a verse como una vaga posibilidad muy remota en la distancia se comienza a ver como se veía la vaga remota y ridícula posibilidad de viajar a la luna en la época de Julio Verne gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gracias gracias